Cuando hablamos de objetivos estrella tenemos que hablar que sean objetivos principalmente que tengan evidentemente mucha calidad y que luego pues sean sobre todo muy útiles. Hablamos del 35 milímetros f2.8 de Sanjam, proyecta en un formato full frame para cámaras sony sin espejo y bueno que puedes contarnos de esta pequeña rollita que yo creo que puede desenvolverse bastante bien en un trabajo profesional o directamente amateur. Es un objetivo ligero y la verdad es bastante espectacular como un objetivo f2.8 de este tamaño da la calidad que da en full frame. Típico objetivo ideal que todo el mundo quería llevar en la mochila con un precio super efectivo. ¿Qué precio tiene este objetivo tan pequeñito y tan luminoso para cámaras sony? Este objetivo actualmente está en 290, 300, no llega a 300, suele estar rondando los 300 pero no llega a 300. O sea dependiendo del tipo de tienda donde quieras adquirir tiene un precio otro. Entonces claro, un 2.8 es el precio y esta calidad no hay. Podemos montarlo en la cámara para que se vea como un equipo como queda montado en una sony. Y ahí está. Sería el equipo perfecto de viaje con un peso inferior a lo que está acostumbrado todo el mundo. Una de las cosas que me ha sorprendido a mí esta mañana cuando he cogido el objetivo es que no pesa nada. Nada, no pesa nada. Y la calidad que da en un cuerpo bastante pequeñito es sumamente brutal. La verdad que el objetivo está muy muy bien. Ciertamente el precio que tienes en un objetivo pues directamente para poder tener en la maleta sí. Es un problema, no ocupa nada y ya te digo que es ideal porque el tema de ligereza, sobre todo de equipo, de gente que viaje, que haga vídeo, incluso vídeo social, que es ideal porque no pesa nada. Pero tened en cuenta que antes, anteriormente esto, se llevaban equipos súper pesados. Y ahora mismo se está tendiendo, la tendencia está a aligerar el peso en la mochila del fotógrafo del video. Porque además es compatible con, o sea, tiene autofocus y es compatible con todas las funciones de Sony. Sí, sin problema. Al tener montura nativa de Sony, aprovecha todo lo posible. Pues nada, si queréis adquirir esta óptica, por aquí abajo en la descripción tenéis un enlace directo a Rovisa para poder adquirirlo. Y nada, muchas gracias, Julio. Nada a ti por preguntarme sobre el objetivo. ¡Suscríbete al canal!